En realidad acá esto nos toma por sorpresa a todos, a todos los que estamos vinculados al deporte y al ciudadano común. Es algo que no lo hemos vivido, así que nosotros estamos como que caminando alrededor de esto de la manera que creemos que es lo mejor. Lo que sí, como jefatura y como grupo de trabajo, nosotros nos estamos enfocando mucho en la parte humana del futbolista e intentamos llegar a la familia de los chicos, como club, de estar encima, sobre todo en la salud. En la interacción que hacen nosotros lo dividimos, el profe hace los entrenamientos de la parte física y el técnico también se mete aparte por algunos contenidos técnicos, algún contenido táctico o alguna charla. Y todos los chicos que nosotros notamos, imagínate que tenemos 270 jugadores, entonces el psicólogo abarcado 270 es complicado, pero sí detectamos con las series, con los cuerpos técnicos, cuáles por ahí son los nenes más afectados. Y bueno, Antonio interactúa con ellos, intentamos dentro de lo que no se puede en forma presencial hacerlo por vía Zoom o lo mismo, lo de WhatsApp, todo lo que sea la tecnología que hoy está de moda en esto. Creemos que lo complejo va a ser de lo más grande, lo más chiquitito yo entiendo que tienen más tiempo, o sea, ni hablemos de un nene de 8 años a los 14, 15, para poner una edad media. Son muchos años que tienen por delante ellos de formación, indudablemente les va a afectar, porque no tocar el balón, no correr adentro de una cancha, no ponerse los botines, no estar interactuando con sus compañeros, escuchar al entrenador, al profe, indudablemente les va a afectar. Pero bueno, sí, coincido que por ahí los que más les va a costar son los chicos más grandes, que son los que están más cerca de los primeros equipos. Por eso, a nosotros, a la gente que estamos vinculada al fútbol joven, lo que nos preocupa son esos chicos, son los categorías 2000 o 2001, ¿no? O sea, el 2002 también, pero bueno, el 2002 es su primer año de fútbol joven acá. Tiene más tiempo, ¿no? Porque por ahí los más grandes son los que más nos preocupan a todos, y indudablemente a los chicos. Pero bueno, todos están en la misma situación, así que veremos cómo se sigue esto para el año que viene, ¿no? Porque me parece que el problema pasa también hace el año que viene, porque acá hay chicos que hay dudas de si pueden o no integrar el primer equipo, o este o otro, pero bueno, ahí es donde el chico se siente por ahí ansioso o preocupado, y no es fácil. Bien, por eso son iniciativas que se van haciendo. Acá, bueno, a mí bajo mi conducción me gusta que esto sea integral, entonces me gusta que el que tiene una idea la traiga al grupo de trabajo y que la podamos desarrollar. Así que esto salió de algunos de los muchachos, y fue muy bueno, o sea, porque tanto de lo humano como de lo futbolístico, bueno, porque los chicos pueden ver cuánto le costó, no sé, a Claudio Bravo ser futbolista de élite como es hoy, y en el medio cuánto ellos tienen disimilitud en algunas cosas que le ha pasado a Claudio. Y los profesionales se abren tanto a las charlas así con los chicos que es bárbara. O sea, cuando Matías contó su historia y su forma y cómo es él, y que nosotros a Matías lo vemos caminar ahí adelante nuestro cuando entrenamos, que pasan por el paño a las canchas de entrenamiento del primer equipo, y que él pueda hablar con los jugadores de esa manera es muy bueno. Es enriquecedor desde todo punto de vista. De que haya jugadores en actividad, como los dos que nombramos, como, no sé, Luka Barrio, Justo Villar que también hizo, que ya están en otra función, o Luka que está en otro club. Bueno, son cosas que son muy buenas para los chicos. Indudablemente hay que ver el día a día. Yo como jefe técnico me paro con el primer equipo. O sea, cuando vuelve el primer equipo hay un estimativo que en tres semanas, más o menos, podría volver a 20. Pero también nosotros nos vemos a la salud, al tema sanitario que nos diga cuándo. Sí hay un protocolo y se está trabajando también en NFP con el protocolo de la vuelta de la 20, que son los chicos más grandes, que entonces también eso va a ayudar a cómo volver con las otras series. Pero vuelvo a repetir, esto es día a día. O sea, y nosotros nos debemos a la salud ante todo. Y los que nos van diciendo, después tenemos que estar preparados y vamos a estar preparados, o sea, porque se está armando todo el protocolo para todos los clubes. Sí, sin ninguna duda. Sí, es... Yo creo que se va a tocar ese tema. O sea, algo ya... Por eso digo que también NFP va caminando sobre lo seguro, sobre lo que va siendo el tema de pandemia, y cerrar este año. O sea, ojalá que podamos, aunque sea, volver a... Que en los últimos dos o tres meses del año se pueda entrenar. Que los chicos vuelvan a entrenar. Y sí, sí porque... Bueno, a mí igual siempre me gustó el tema de una tercera división, algo porque vengo de un país que está. Entonces, yo vengo de un país donde la 18 también juega. O sea, acá la 18 no juega. De la 17 juega la 20. Entonces, bueno, los formatos de los países a veces son diferentes. Entonces, indudablemente yo lo vi allá y sí, es bueno lo de la tercera división. Es bueno. Para nosotros los que estamos en fútbol jóvenes, como que ese paso intermedio al primer equipo nos viene bien. De seguir sacándote esa duda con el futbolista, de que compita, que por ahí puede subir un chico chiquito a la reserva o a la tercera. Eso es bueno. Así que veremos cómo se pueda desarrollar eso. Indudablemente, es un tema que yo calculo que se va a tratar. Sí. Sí.